En el sector de la bella jurisdicción del municipio de Calarca fueron incautados 12 kilos de base de coca que eran transportados en un vehículo particular. El resultado fue reportado por agentes de la Policía Nacional en el Quindío adscritos a la seccional de tránsito y transporte en momentos en que adelantaban un puesto de control de rutina en la vía entre dicha localidad y el corregimiento de Barcelona. Allí le hicieron el paré un carro gris para una requisa y verificar la documentación, procedimiento mediante el cual descubrieron una caleta en la parte de la cartera donde se encontraban ocultos seis paquetes con la mencionada sustancia. Este modo procedieron a la inmediata captura del conductor del automotor, un hombre de 31 años de edad, a la incautación de la droga y a la inmovilización del vehículo. De acuerdo con el reporte de las autoridades, esta persona había salido desde Llorente, Nariño y pretendía llegar hasta el municipio de Santa Rosa del Sur en el departamento de Bolívar.